¿Uguito? Mirá esto. Los del Frente de Izquierda dicen que si salen diputados van a seguir cobrando como en sus laburos. ¿Cómo? Sí, proponen que todos los diputados y funcionarios ganen lo mismo que cualquier trabajador. Así debería ser siempre. Que ganen como cualquiera de nosotros. Habría que ver lo que dicen los otros de esta propuesta. Estos reclamos siguen pendientes. Más que nunca. Y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda, en el Congreso y en la Legislatura. En agosto, danos tu voto. En provincia, lista 506. Castillo, diputado provincial por la tercera sección. Frente de Izquierda.